Pan, Pan, Pan Pan, Pan, Pan Pan, Pan, Pan Cuando me veas cantando, no pregúntes por mi nombre Porque será redundancia lo que vas a averiguar Y el de que te están mirando, bota todo el que te estorbe Porque quiero, porque quiero Yo seré lo que estás buscando Te daré lo mejor de mi Y veré cuando estés jugando Que ahora no pasa el momento que voy provocando Lo que tengo es bamboleo Ay mamita mira como yo me veo Lo que tengo es bamboleo Ay mamita mira como me meneo Lo que tengo es bamboleo Ay mamita mira como yo me veo Lo que tengo es bamboleo Ay mamita mira como Lo que tengo es bamboleo Bambam, bambam, bamboleo Pero báilalo, pero bota lo juez Ay mamá, ay mamá que rico se mueve usted Tenga bamboleo, te haré con mejor de mí Bamboleo para ti, para ti Yo soy lo que estás buscando, para ponerte a bailar Yo soy lo que necesitas, soy chacaná, chacaná Yo soy, yo soy lo que estás buscando, yo soy lo que necesitas Si tienes alguna duda, pregúntase a la panchita, panchita Yo soy lo que estás buscando, chacanero soy, ponerte a bailar Chacaná con chacaná, yo soy lo que necesitas, soy chacaná con chacaná Oye, bamboléate mami Agua Y tú que decías, no? Agua 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 агua Bueno pa' qué Changaná, chacaná, chanadero Changaná Changaná, chanadero Ay, chanjarelo Ay, chanjarelo